Los generaleños recibieron este domingo al equipo de Uruguay de Coronado en el estadio municipal de Pérez Celedón. El resultado final del encuentro fue uno por uno. Los visitantes se adelantaron en el marcador en el primer tiempo, con anotación de Jonathan Moya. Muy rápidamente, el equipo generaleño empató el resultado, con anotación de José Garro, al minuto 39 del primer tiempo. Con este resultado, el municipal Pérez Celedón se encuentra en la posición 10 con 5 puntos del torneo de verano 2014. Los guerreros del sur visitarán el próximo miércoles 12 de febrero al equipo de Punta Arenas a las 8 de la noche.